Tras desatar una peligrosa persecución, dos sospechosos intentan escapar a toda carrera por las líneas de un tren en California. De repente, uno de los fugitivos saca un guante de la mochila, se lo coloca, apunta a un oficial, presuntamente con un arma, y es acribillado a balazos por el uniformado.